¿Cuál es la conclusión de las patinetas? En cada familia, no igual en cada casa, pero en cada familia hay una persona que le gusta la patineta o que anda en patineta. Y eso estamos hablando de que, no sé, en 10 años va a haber millones de patinadores en México. Es una manera de llevar a cabo una actividad física, ya que en México yo podría decir que las actividades físicas están muy cortadas, en los compás con otros países, pero como que este movimiento de gente y este movimiento de cultura y todo eso, pues está teniendo bastante éxito. Ahora muchos patinadores están teniendo sus propias compañías, como que se están cerrando los ciclos, como que antes siempre a los niños entran una compañía nueva, de repente crecen y dejan de patinar. Y ahorita los niños ya se hicieron grandes, son dueños de compañías, están impulsando a los niños, apoyando a los niños, patrocinando a los niños. Simplemente para que crezca el deporte y impulsarlos a nuestra mexicana, que va para arriba, va para arriba. Y estoy seguro que va a pegar a mi vergonía. En lo personal, estás ahí arriba observándolos, echándole ánimos, consejos. ¿Te viene a tu mente aquellos años donde empezabas con la patineta, tus primeros torneos? ¿Cómo es esa nostalgia? O sea, esa posición de estar ahí arriba es realmente un regalo que te da la vida. Porque muchas veces tú has estado aquí abajo y tú has estado patinando y realmente ha habido quejas de los jueces, ha habido quejas en la logística de los eventos, como quejas en la motivación que se da a los patinadores. Como que simplemente tienes la oportunidad de estar ahí arriba y hacer que esas cosas cambien, ¿no? Y hacer que el patinador realmente, lejos de estar nervioso y sentirse presionado de que no está bajando los trucos, sentirse tranquilo, sentir que lo están calificando, güeyes, que saben lo que está haciendo. Pues, o sea, es realmente como, pues ahora sí, jugarle al otro lado de la moneda. A veces nos toca estar aquí, a veces nos toca estar allá. Y pues, todo se disfruta, todo se disfruta. ¿Para ti qué viene en este 2014? Para mí, personalmente, personalmente yo tengo un viaje a China en mayo. Hame operar las rodillas hace dos años. Sigo recuperándome, todavía no estoy bien de mis rodillas, pero ya prácticamente estoy fuera de todo. Ahora sí, ya de verdad, hace un año siempre lo dije, ya estoy casi fuera, ya estoy casi fuera, pero ahora sí, definitivamente ya estoy casi fuera de todos los malestares. Y pues, más o menos, tengo mi plan, tengo mi plan, tengo mi compañía que se llama Deseskable. Tengo mi grupo de, mi equipo de patinadores mexicanos, todos. Tengo gente del DF, la mayoría, y tengo otro de Mazatlán. Tenemos un proyecto de Cholo Escuincle. De hecho, el 20 de diciembre se estrena la parte de Arturo Sánchez en Dropping. Y de ahí viene la de Jorge Soto, después viene la de Brian Coria y después viene la mía. Y a partir de ese evento, vamos, o sea, a partir de ese proyecto, vamos a empezar ya con el proyecto serio, que va a ser el video de Deseskable. Va a ser un proyecto de dos años, más o menos, pero le vamos a echar todo. O sea, yo realmente voy a dejar las rodillas. Muy ambicioso. Se va a quedar ahí y yo de ahí ya me voy a retirar. O sea, sea como mi plan de vida, ¿no?